La Biblia de Salamanca He tenido esta beca en Salamanca hace cuatro años antes En Salamanca hay una gente muy cariñosa La Universidad es importante En la Facultad de Salamanca es muy buena Hay muchas posibilidades para inscribirte en las siete asignaturas Desde el mundo Una categoría muy importante Fernando Sinagra Profesores Hipólito Calvo Hipólito Calvo Hipólito Calvo Hipólito Calvo Hipólito Calvo